Mi nombre es Michel Murillo González, vivo en el barrio Obrero de Apartadó. Mi sueño es crear un equipo de fútbol con talento en mi región, porque Urabá tiene gran potencial futbolístico. Y esto ayudaría a sacar a muchos jóvenes de conflictos callejero, los cuales se adquieren por tener mucho tiempo libre. Igualmente quiero crear una escuela de fútbol para fortalecer más el talento, y que los jóvenes tengan algo en que entretenerse en su tiempo libre.